Le pasaba Canever, Secafien, me apareció el cabezazo, gol, gol, Bildoso, gol, de Aldo Sibi, Bildoso. Allí está la jugada, bien como siempre Secafien, siendo proyección, salida, ahí está, perfectamente habilitado, desde atrás, Bildoso, con ese frentazo abajo, de pique al suelo. Yo preguntaba, anímicamente, ¿estará bien Aldo Sibi después del cambio? Mirá qué respuesta, ya gana el partido. Segundo gol del Ángel del gol, Ángel Bildoso en lo que va del campeonato en 15 partidos. Va a ganar Aldo Sibi, Aldo Sibi ganó, Aldo Sibi de primera, ganó Aldo Sibi con el gol de Bildoso 1 a 0, y Aldo Sibi es de primera división, Aldo Sibi dijo nomás, canta la gente de Mar del Plata. Aldo Sibi 1, Gimnasia 0, lo pudo el equipo del puerto. Y el responsable para mí, Máximo, se llama Fernando Quirós. Aldo Sibi 1, Gimnasia 0, ya es de primera el equipo de Mar del Plata. Tete, un minuto, a ver, llorando de la emoción, decime lo que sentís. Es difícil para mi familia. Estos chicos se mataron, jugamos dos finales, no nos patearon un tiro al arco. Se lo merecen, la verdad que estoy muy agradecido a este club y a estos jugadores. Y viniste por segunda etapa y lograste perdiendo solo partidos, jugando el equipo, transformándolo, dándole un aire nuevo. El mérito de ellos es, uno conoce el club y sabíamos más o menos que necesitábamos y los jugadores están, así que le agradezco al presidente del club, a José, que confió en mí en esta oportunidad que era difícil y bueno, le voy a estar agradecido toda la vida. Y esto es historia para siempre. Sí, esto ya queda, gracias a Dios. Estamos muy contentos, es un club que sufrió durante mucho tiempo, que tiene ahora un presidente que es un ejemplo, que todos lo tienen que defender. Y bueno, esperemos seguir creciendo ahora, creciendo a la par del club y a la par de los jugadores. Finalmente se logró el objetivo de los Ives de primera. La verdad que hemos sufriido mucho. En algún momento se ha dudado de este equipo, se ha dudado de este plantel. Y bueno, le pasó a Racing. Creo que el futbolista argentino saca cosas de adentro, de bronca, de ganas de revertir las cosas. Y este equipo demostró que está vivo, que habíamos venido para algo importante y que más allá de todo lo que se haya dicho, estábamos entrando a full y muy contentos. Fueron de menor a mayor. Igualmente, ¿dónde crees que estuvo el cambio para lograr este objetivo? En el sacrificio, en el trabajo. Más allá, no quiero olvidarme del entrenador anterior, de Alfredo, de Iván, que también estuvieron con nosotros, que más allá de los resultados, no dejaron de sacrificarse, no dejaron de trabajar. Un saludo para ellos. Vino Teté, pudimos cambiar un poco, pudimos ganar algunos partidos seguidos. Creo que el esfuerzo y el sacrificio de todos los que empezamos este semestre y hasta hoy es fundamental. ¡Gracias!